La Argentina se despide del último amistoso antes del mundial con goleana incluida, 3-0 ante Jamaica en los Estados Unidos. Parecía que el partido se cerraba con único gol de Julián Álvarez en la primera mitad, Messi entró en la segunda parte y cuando estuvo en el campo cambió toda la dinámica del encuentro. El 10 argentino en los 30 minutos que jugó marcó un doblete, al minuto 86 con un zurdazo desde fuera del área y el segundo un golazo de tiro libre que lo lanzó por abajo y a un costado de la barrera. Así fue el doblete de Lionel Messi en el último amistoso de la Argentina antes de disputar el mundial de Qatar. Cuando Messi entró al campo además de los goles causó la locura en los aficionados, dos espontáneos invadieron el campo para buscar una fotografía o un autógrafo del astro argentino. El primero no llegó y el segundo tuvo un poquito más de suerte, alcanzó a llegar con Leo Messi, le dio el marcador para que le autografíe la espalda y cuando Messi estaba firmando fueron interceptados por la seguridad del estadio y digo fueron interceptados porque los miembros de seguridad entraron con todo a taclear y casi se van llevando a Messi por delante. Así ha sido el momento exacto en que un miembro de la seguridad casi lesiona a Messi. ¿Se imaginan que lo hubiera lesionado de verdad? Dos errores de seguridad, el primero descuidarse y dejar entrar al aficionado y el segundo entrar torpemente ante el aficionado y llevarse por delante a Leo Messi.